A la vista del gráfico podemos ver cómo tenemos a los títulos de Acerinox coqueteando demasiado con la zona de soporte que presentan los 13.35€. En la vela del jueves, el título nos dibujó un interesante martillo que le llevó a rebotar desde la zona de soporte que le confiere la impecable directriz alcista, que una de los mínimos crecientes desde el pasado mes de octubre, cerrando muy lejos de los mínimos de la sesión. Por el momento son cuatro los apoyos a la misma. Luego, si no queremos asistir a un mayor deterioro en el gráfico de corto plazo, la condición que le ponemos es que no se perfore la zona de soporte de los mínimos del jueves en precios de cierre.